Hola a todos, soy Adela de cupones para comida, les voy a mostrar lo que fui a comprar a Walgreens Hice esta pequeña transacción, pasé ahora en la mañana, no había ido a cupon y era Walgreens Fui hasta ahora, les iba a decir que todos los dulces de Easter están al 75% de descuento Y yo como agarré el deal de los dulces fue con las maquinitas estas La maquinita esa esta a $9.99 y por cada maquinita le esta generando $2.000 en puntos Y hay un cupon y esta en este libro en la ultima pagina de $10 off por la maquinita Esa maquinita le sale gratis y le esta dando $2.000 en puntos Y los dulcecitos esos de sneaker, de los huevitos esos de Easter estan a $0.12 cada uno Les voy a mostrar rapido mi recibo, ahi esta la maquinita $0.36 me cobraron por los 3 dulces Para un total que yo pagué ahi de $0.36, $0.03 de tasa Para un total de $0.39 pagué por mi primera transacción Y me dieron $2.000 en puntos, aqui esta Luego fui a 3 diferentes tiendas Luego pasé por otra tienda e hice esta otra compra Compré 2 dulcecitos mas y 3 maquinitas, aqui esta mire Me cobraron $2 de $19.98 y me cobraron $9.99 por cada una por cada una $0.24 que son $0.12 por cada dulce de esos Alli me dieron los $6.000 en puntos, $2.000 en puntos por cada maquinita Aquí esta, $9.99 me lo quitaron Para un total de $0.74, $0.06 de tasa, para un total de $0.80 pagué en esta transacción Y me dieron $2.000 en puntos, luego como ya tenia todos los puntos acumulados Hice el deal de los dulces Y compre 2 huevos, ahi estan Estas Jelly Bean estan a $0.74 cada Bolsita estas de Jelly Bean, estas estan a $0.34 Compre 4 y este esta a $0.12 Aquí faltan 2, porque ya se los comieron mis niños Y estan precisos que quieren que haga el video para comerse los otros huevos Esos quieren abrir uno cada uno Asi es que me estan presionando con eso Aqui esta mire Compre hace que fueran $5.00 para un total que me salia ahi De $5.07, le dije que queria usar $5.00 en puntos Y le di $0.10 y me regresaron $0.03 para traer Esta transaccion me salio por $0.07 Ok, $0.07 pague yo aqui Luego pase a hacer la ultima transaccion Todos los dulces de Easter estan a $0.75 Aqui esta mire Ahi esta todo lo que me iban cobrando Ahi me salio un total de $5.45 $0.45 de taxa para un total de $5.90 Le dije que queria usar $5.00 en puntos otra vez Le di $1.00 y me regreso $0.10 Ok, esta fue mi pequeña transaccion que hice en Walgreens En Walgreens yo gaste por todo lo que usted ve ahi Yo gaste $2.39 Y todavía tengo puntos en mi tarjeta $2.39 fue lo que yo obtuve Y fue lo que yo gaste en esta transaccion Que no estuvo nada mal para mi Ah, este pienso ir A la otra semana por mas dulces A ver si ya tiene mas descuentos A ver si encuentro tambien Porque habia mucha gente en esa seccion de dulces Y tambien este Estos me los encontre Es de $1.00 off Y tambien pusieron este otro librito Que trae $15.00 en cupones Siempre chequen estos libritos Porque aqui traen los cupones Este otro librito Las maquinitas Me costo encontrarlos Solo pude encontrar 5 libritos Pero Este bueno Logre hacer el dios de los dulces Verdad Miren aqui esta Es manufacturero el cupon Ok Asi es que Traten de conseguir estos libritos Cuando los consigan Este Obtenganlos ahi aguardados Porque cuando uno menos se acuerda Los cupones lo necesita Gracias Yo soy Adela de Cupones Para comida Hasta luego